Saludos a preciados hermanos quienes siguen la enseñanza a través de las redes sociales, especialmente en este canal Semillitas del Toito. Por gracia y voluntad de nuestro Dios, nos permite un día más dirigirnos a ustedes, hoy este pequeño equipo, mi sobrino Anthony. Hola Anthony. Hola, un saludo a distancia a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Y mi querida esposa Rosita. Hola, hola hermanos queridos, otra vez aquí de nuevo con todos ustedes, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Así es, y mi José Toro para compartir con ustedes la buena noticia, el mensaje, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros que le busquemos, ya que es el camino, la verdad y la vida. Les saludamos, les queremos, les apreciamos. A ustedes hermanos católicos que son fieles a esta enseñanza. Y a ustedes hermanos no católicos que también están allí, siguiendo las enseñanzas a través de las redes de nuestro canal. Que Dios les bendiga, les acompañe. Les queremos, son nuestros hermanos, que no compartimos las mismas doctrinas, cosas diferentes, pero son nuestros hermanos y por ende debemos amarnos los unos a los otros. Bien, antes de iniciar la enseñanza, pues debemos pedirle a nuestro Dios que nos ilumine en estos momentos, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, lo que debamos pensar, lo que debamos decir, lo que debemos callar, lo que, cómo debemos actuar para alabarle y glorificarle a él. Y no podemos hacerlo sin antes invocarle a él para que venga en estos momentos. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu sabiduría. Amén. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a hacerlo inmediatamente con Filipense, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Un mensaje, San Pablo, gran predicador, predicador de la Palabra de Dios. Escuchen bien, predicador de la Palabra de Dios. ¿Por qué quiero iniciar y por qué quiero tomar esta Palabra que el Señor nos da en el día de hoy para todos nosotros, para todos? Porque todos somos predicadores. Así sea, en la casita estamos predicando la Palabra de Dios. ¿Quiénes? Lo están haciendo. Porque hay unos que todavía, todavía le cuesta. Pero yo sé que Dios le permitirá y darán ese paso a predicar en la casa. Pero vamos más allá, aquellos predicadores que están utilizando las redes sociales y están llevando el mensaje de Dios, pero que están cayendo en un error. Y se lo digo con humildad, se lo digo con sencillez, así como lo va a decir San Pablo ahorita. Debemos estar conscientes de qué es lo que estamos haciendo a través de las redes sociales. Porque que resulta ser de que hay predicadores, escuchen bien, predicadores, que en vez de anunciar el Evangelio, en vez de ir uniendo ovejitas al rebaño de Cristo, la están dispersando. Sí, han tomado algunos, bendito sea Dios, no todos, las redes sociales, para hacer de la religión un negocio. Y San Pablo no va a decir, sí es bueno, es un negocio, pero no va a decir de qué manera. Yo, con la humildad y sencillez, lo voy a dar a conocer. Si lo quieren creer, es palabra de Dios. Si no lo quieren creer, no hay ningún problema, seguimos siendo amigos. Pero sí tenemos que estar conscientes de que debemos rendir cuenta de nuestro Dios. ¿Por qué lo digo? Porque hay en las redes sociales, hermanos, predicadores, católicos, que se están lanzando unos contra otros. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el verdadero Evangelio de nuestro Señor? Aménselos unos a los otros, como yo les he amado. Yo quiero llamarlo a la reflexión. Y quiero compartir con ustedes también, me van a recordar porque se me puede olvidar, el consejo de San Pablo a Timoteo. San Pablo le da un consejo hermoso a Timoteo y nos lo da a nosotros también. Si somos realmente servidores de Cristo, ¿ok? Vamos a empezar entonces con lo que nos dice San Pablo a la carta a los filipenses. Si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me sugieran la ternura y la simpatía, entonces colmen mi alegría. Oh, San Pablo no puede empezar con algo tan maravilloso, algo con dulzura. ¿Para qué? Para que aquel que es sencillo, aquel que es humilde de corazón, lo acepte. Pero sé que aquel rebelde, orgulloso, soberbio, no lo podrá aceptar. A mí me encanta mucho y le voy a pedir a mi sobrino que lo vuelva a leer para que se encuentre con la ternura, con la humildad. Porque es que San Pablo sabe que hay divisiones y no quiere que eso permanezca en la iglesia de Cristo, porque la división no viene de Dios. La división es obra de Satanás. Mire, hasta el extremo que llega San Pablo, permítame, en nombre de Cristo, permítame. ¿Por qué dice que lo permita? Porque es que hay muchos rebeldes que no quieren aceptar el verdadero Evangelio. Por eso San Pablo lo dice. Vamos, Antonio, otra vez. Si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa. Ah, afectuosa, amorosa, para que la puedan aceptar, y en nombre de Cristo. Siga. Algo que proceda del espíritu y que me sugieren la ternura y la simpatía, entonces con mi alegría, poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, y eso no es lo que se nota en algunos, repito. No en el odio, ¿no? ¿Ah? No en el odio. No, en el amor, en el amor, repítelo, Antoni. Entonces, colme, colme mi alegría. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Poniéndose de acuerdo. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, háblense, llámense, si uno sabe dónde vive el otro, perfecto, y si tiene el número telefónico, llámense, pónganse de acuerdo. Estando unidos en el amor. Eso, unidos, unidos, no separados, unidos. En el amor. En el amor. ¿Hay amor? Parece que no hay en algunos. En el amor, siga. Con una misma alma y un mismo proyecto. Un mismo proyecto, ¿cuál? El dar a conocer el Evangelio. Aménselos unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Dice la buena noticia. Dice la palabra de Dios. Y, hermanos, ¿quiénes están contradiciendo eso? Sí, hay hermanos quienes están contradiciendo eso. En las redes sociales están demostrando todo lo contrario de lo que dice el Evangelio. Y se dice en predicar el Evangelio. Siga. No hagan nada por rivalidad. ¿Escucharon? Otra vez. Esto lo voy a pedir a mi sobrino que lo repita dos veces más. No hagan nada por rivalidad. Otra vez. No hagan nada por rivalidad. Hermanos, ¿quiénes nos siguen? Yo sé que puede ser, puede ser. Permita Dios que ustedes vean este video. O video. Pueden ser. Pueden ser. Otra vez, Anthony. No hagan nada por rivalidad. No hagan nada. No hagan nada por rivalidad. Escuchen. Oh, vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Que cada uno tenga la humildad. Eso cuesta ver en muchos hermanos que están utilizando las redes sociales para evangelizar. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Acepten, dejen la soberbia. Concéntrense y sepan qué es lo que están dando a conocer a través de las redes sociales. Hay competencia. ¿Quién tiene más suscriptores que el otro? ¿Quién predica mejor que el otro? ¿Quién llama la atención mejor que el otro? No, 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 no es así. Es el evangelio según los hombres. Pero el de Dios es este. Repítalo, Anthony. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Siga. No busquen nadie de sus propios intereses. ¡Otra vez! No busco nadie de sus propios intereses. Apreciados hermanos quienes están utilizando este medio para buscar sus propios intereses sin importar lo que están predicando. Y que predicando. Repítalo y sigue. No busquen nadie de sus propios intereses. Sino más bien, preocúpense cada uno por los demás. ¿Te estás preocupando por el otro? Siga. Tenga unos con los otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Que estuvieron en Cristo Jesús. Están teniendo otros sentimientos. Sigue. Él compartía la naturaleza divina igual a Dios por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada. Y nos pone una comparación tan hermosa. Dios siendo el Todopoderoso, el Supremo, el Eterno, se humilló, se hizo igual que los hombres para enseñarnos la humildad. Y nosotros queremos pasar por encima de los demás, incluso sacándole a la luz las debilidades del uno y del otro sin importar. ¿Por qué? Porque estoy buscando mi propio interés. Y no es así. Mire, vamos a compartir primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a leer los versículos 3. Primera de Timoteo 6, 3. Si alguno enseña en otra forma y no se atiende a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si alguno enseña, dice que está enseñando el Evangelio, pero odia al hermano, critica al hermano, insulta al hermano, lo trata de esto, lo trata de aquello. Esto, repítalo Rosa. Esto es lo que debes enseñar. No, el 3. Si alguno enseña en otra forma y no se atiende a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Está enseñando la doctrina de hombre. Está cegado y no entiende nada. Por mucho que se crean conocedores, pero no tienen la humildad, no tienen lo que el Señor ha pedido que haya en su corazón, humildad y sencille para aceptarse y amarse los unos a los otros. Siga. Ese padece la enfermedad de las discusiones y palabrerías. Ah, eso. Ay, están saliendo cada día más. Y ese padece la enfermedad de las discusiones y palabrerías. Uy, yo decir, y muchos que no quieren escuchar el evangelio de Dios, sino que quieren encontrar las polémicas del uno y del otro, siguen, siguen y se van allí apoyando, sí, al uno apoyando al otro, pero no han escuchado el mensaje de Dios. Cuidado, siguen. De donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Hermano, esto es palabra de Dios, lo dice San Pablo. Siga. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Siga. Es verdad que la religión es un buen negocio. Eso sí es verdad. Es verdad que la religión es un buen negocio, pero escuchen. Pero en otro sentido. En otro sentido. No utilizando los medios cuales sean para difamar, para contradecir, para insultar al uno y al otro pasándome por encima del otro. No, así no es. Escuchen. Repítelo y sigue. Es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido. Si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. Si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. No me importa. A mí lo que me interesa es que me vean, me vean estos videos que subo y que YouTube me dé, me dé y me dé. Error, error, error. Religión, puro negocio. ¿Han visto ustedes que toman fragmentos de las enseñanzas del Padre Luis? Le colocan títulos llamativos. ¿Para qué? Para que aquel y aquella vean, observen. ¿Para qué? Para que haya más vista en mi canal. No, 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 el señor dice que no es así. Repítelo, Rosa. Es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido. Si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. Pues al llegar al mundo no trajimos nada. Y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Y escuchen. Conformémonos entonces con tener alimento y ropa. Eso nos basta. Pero el hombre cada día quiere tener, tener, sin importar, pasar por encima del hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Somos siervos de Dios. Si somos siervos de Dios. Porque pareciera que no, cuando estamos pasando por encima del hermano. Vamos a compartir el segundo de Timoteo. Capítulo 3, versículo 1. Para luego regresar al consejo que da San Pablo a Timoteo. Estamos en los tiempos difíciles y nos vamos a encontrar con lo que ya hemos visto según la Sagrada Escritura. Segunda de Timoteo 3, 1 y siguiente. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Estamos en estos momentos difíciles que debo de una u otra manera buscar cómo sobrevivir. Y muchos están cayendo en el error utilizando las redes para malponer al uno del otro diciéndose predicadores del Evangelio. Siga. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, jarsantes, orgullosos. Chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. Sin respeto a la religión. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calutinadores. Ay, siga. Desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Qué dice San Pablo? Dale. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazará sus exigencias. Ya viene, ya viene. ¿Qué hay que hacer con esa gente? Siga. Evita a esa gente. Otra vez. Evita a esa gente. Evita a esa gente que va trayendo todo aquello. Evítalo. ¿Por qué? Porque la división no viene de Dios. Pero eso tiene que suceder, sí, San Pablo lo dice en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Tiene que suceder. ¿Para qué tiene que suceder? Para ver cuáles son los verdaderos seguidores del Señor. ¿Quiénes son los que están firmes en la fe? ¿Quiénes son los que se van a mantener hasta que Dios lo tenga así? Sí, porque hay muchos que en vista de eso se están yendo a otras congregaciones, sí, por esas causas. Pero Dios dice que eso tiene que suceder, que tiene que haber divisiones, que tiene que haber grupos rebeldes. Sí, lo tiene que haber para ver con quién contamos. Escuchen. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17 y siguiente. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones. Pues son más para mal que para bien. Dice San Pablo, no los puedo aplaudir, no les puedo congraciar lo que ustedes están haciendo porque son más para mal, están dividiendo. Siga. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes. Ah, los hay, los hay. Y en parte, lo creo. Dice San Pablo, lo creo. Pero, escuchen. Incluso, tendrá que haber facciones. Tiene que haber, grupos rebeldes, tiene que haber. Para que así se vea con claridad con quién se puede contar. Ahí vamos a ver con claridad con quién se puede contar. ¿Quién se queda? ¿Sí? ¿Con quién podemos contar? La iglesia está siendo atacada. Y está Satanás utilizando muchos instrumentos. ¿Sí? ¿Pero qué debemos hacer nosotros cuando atacan a la piedra fundamental que Cristo ha dejado en la iglesia, Pedro? Obispos, sacerdotes, laicos. Unos, por un lado, que ya no saben ni a qué ser. No sabemos ni a quién creerle. ¿Para dónde vamos? No, muchas divisiones. Vámonos para allá, para tal congregación. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué debemos hacer? Escuchemos a San Lucas. Capítulo 22, versículo 31. ¿A quién debemos obedecer? Aquel dice que el Papa es esto. Aquel dice que el Obispo es esto. Aquel dice que el Cardenal. Aquel que el Sacerdote es esto. Aquel que el Larco es este. Este va predicando que este es uno. Que este es otro. Que aquel se va para el infierno. ¿Qué dice el Señor? Escuchemos. ¿Por quién veló el Señor? Escuchemos. San Lucas 22, versículo 31. Simón, Simón. Simón, Simón. A Pedro, otra vez, Antony. Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Ajá, ha pedido Satanás. Y eso es lo que está haciendo Satanás. Permiso para zarandearlos a unos y a otros. Dale. Como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. No por los obispos, los sacerdotes, los laicos. No, por ti. Para que tu fe no se venga abajo. Para que tu fe no desmaye en ella. ¿Y tú qué debes hacer? Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Eso sí. Tienes que fortalecer a esos hermanos. Aquellos que están creando divisiones. Y más por las redes sociales. Y como empezamos con aquella humildad de San Pablo. Vamos a ver Efesios 4.1. San Pablo también. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice San Pablo? Para ustedes, hermanos. Y para mí. Estamos llevando el Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Escuchen. Efesios 4.1 y siguiente. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean dignos, si están predicando la palabra, sean dignos del Evangelio, de la predicación. Sean humildes y amables. ¿Cómo empezamos? La humildad. Sean humildes. No sean soberbios. Sean humildes. Ojalá llegara este video aquellos que están llevando mensajes, doctrina de hombres. Y no están cumpliendo lo que dice la Sagrada Escritura. Sean humildes. ¿Siga? Sean humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Y sopórtense. Unos a otros con amor. Y sopórtense unos a otros por amor. No, que aquel me dijo, que esto que me dijo, sopórtense. No, pero es que yo no. Sopórtense. Dejen de ser soberbios. Sean humildes. Siga. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. En el mismo espíritu y que haya paz. ¿Hay más? Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Bueno, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación. Ustedes, nosotros hemos sido llamados a una misma vocación. Y una misma esperanza. Y a una misma esperanza. Versículo 12, vamos a leer. Versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Que me llega algo. Los que son profetas, los que son, ustedes lo pueden seguir leyendo. Los que son maestros, los que son, los que se han sido preparados. Dios los ha preparado, cada uno le ha dado su talento. Vamos a leer el 12. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio. Hermanos, queridos, ustedes han sido preparados para ello. Entonces prediquen el evangelio con amor, con cariño, con humildad, con sencillez. Sin pasar por encima del otro. Dale. En vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos alcancemos la unidad, no la división. Si están en la división, no pertenece al evangelio de Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad, la unidad en la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Siga. Y lleguemos a ser hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Con la madurez. A muchos nos está haciendo falta la madurez. Sí. Y estamos cayendo en las redes sociales, en polémica. Católicos. No. Así no se juega. Así no se juega. Es el evangelio según los hombres. Es el evangelio según el nombre de ese canal. Pero no es el de Cristo. Y escuche lo que viene. Entonces, no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Siga. Por el contrario. Por el contrario. Estaremos en la verdad y en el amor. E iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Esa es la misión, alcanzar a Cristo. Y darla a conocer para que lo demás lo alcance. Finalizo. Mensaje de San Pablo. Para ustedes. Para nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y siguiente. Un siervo del Señor. Un verdadero siervo del Señor. No siervo del dinero. No. Porque muchos, tristemente, debo decirlo, con seguridad. Sí. Con seguridad, con la verdad. Están utilizando las redes para lucrarse. Para lucrarse. Y es verdad, la religión, la religión es un negocio. Pero ya lo escuchamos como va a ser un buen negocio. Conformando, conformándonos con lo que tenemos. ¿Ok? Consejo para ustedes. Consejo para nosotros. Con eso terminamos. Un servidor del Señor no debe ser pelador, sino compresivo con todos. Un buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Y terminamos. Otra vez. Con eso nos despedimos. Dale, Anthony. Ha de saber... No, no. Un buen servidor. Vamos a repetirlo para ir terminando. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos. Un buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Predicadores que están en las redes sociales que se lleve la verdadera palabra de Dios porque el mandamiento... O apliquemos el mandamiento de Dios que es amarnos unos a los otros. El segundo, después de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo. Amarnos mutuamente. Queridos hermanos, en las redes sociales se dicen ser predicadores católicos. Unos, otros, otros tienen otro nombre, pero también son católicos. Y se están llevando a la guerra. Divisiones. Palabras, comentarios, van, vienen. Hermanos, eso no es agradable a los ojos de Dios. Eso no está permitido. Dios nos ha sembrado el amor y quiere que el predicador siembre amor. Que no siembre odio. Porque le estamos, al contrario, sirviendo a Satanás. Entonces los invito también, los invito hermanos, que lean un poquito más estos capítulos, versículos que hoy mi esposo les ha querido dar a conocer para que el mensaje verdadero llegue a cada uno de los corazones. Y todos cada día podamos entender y comprender, pero sobre todo con mucho amor para seguir la voluntad de Dios. Bien, finalizamos, invitándole a Antonio a que se suscriba a nuestro canal Semillitas del Torito. Y el otro canal donde está montando la enseñanza del Padre Luis. El Torito. Y que le den me gusta, no me gusta, pero haga algo, que le den a la... Campanita. Para que le lleguen más y más videos. Así es. Y agradecerle pues a ustedes, ¿no? Que son fieles y que cada día pues se están enamorando de la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Cada día se están enamorando de la palabra de Dios. Animarles a que no desmayen. A que perseveren hasta el final. Creyéndole a nuestro Señor Jesucristo. Haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y estudiando las Sagradas Escrituras diariamente para ver en ellas cuál es la voluntad de nuestro Dios. Bien, hemos finalizado y nos pedimos agradeciendo a nuestro Dios. Por darnos esta bella oportunidad de dirigirnos a ustedes con amor, con cariño. Con mucha sabiduría dada por Dios. Con la verdad. Con la Sagrada Escritura. Para que el que tenga oído oiga. Y el que tenga oído para ver. Que vea. Y a ti, mi Señor. Invisible pero todopoderoso. Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto lo llena. A ti. Que quiera que todos los hombres se salven. Que lleguen, que lleguen al pleno conocimiento de la verdad, pero especialmente los creyentes. Los que están siguiendo tu enseñanza. Los que están buscando de ti, a ti Señor, sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.